Buenos días, hoy te voy a mostrar como a enterrar y salir del modo fastboot en el motorlaje 41. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo y luego mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo, esperamos un poquito, ahora suelta los botones, ya estamos en el modo fastboot como ves y para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido y para salir del modo hay que simplemente elegir esta opción start para reiniciar el dispositivo a la opción power off para apagarlo, nosotros vamos a reiniciar el dispositivo entonces elegimos esta opción, confirmamos y esperamos y como ves así acabamos de salir del modo fastboot. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar debajo y suscribirte al canal, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!